Junto con su amado esposo, Manantoni Acevedo, que lleva la bandera de las naciones de representación de las banderas para Jesucristo, las naciones para Jesucristo, y la bandera de Israel que representa que somos el Israel espiritual de esta tierra. Continuamos con el capellán Elin Rivera, representando a la sede de Puerto Rico, sede principal de los capellanes internacionales, el tiano de Odejula. Continuamos con la comitiva de Massachusetts, y para ellos tenemos la capellana Madeline Sancurjo, que lleva la bandera de los Estados Unidos en representación de la sede de los capellanes internacionales, cristiano de Odejula, que tenemos en la Florida, en Filadelfia. También tenemos al capellán Orlando González, con la bandera de Massachusetts, representando su sede. Continuamos con la capellana María Isabel Pizarro, que tiene la bandera de Canadá, representando la sede de Canadá. Ahora tenemos la clase graduada 2018, sede de la Florida, llamada Shinoé, Yodá, y para ello comenzamos con la pastora Blanca Bruno, que tiene en sus manos la bandera de la Florida, en representación de la sede de la Florida, que hoy son los graduandos de este lugar. Continuamos con la capellana Juanda Felipe, nuestro capellán Francisco Marsh, y nuestro capellán Ecal Carrillo, que son la clase graduada 2018 de la sede de la Florida, por la cual estamos en esta noche tarde, en este lugar.